¿Qué es eso? Bart, ¿no es peligroso volar tu cometa en un aeropuerto? Si vuelan en un Airbus, saben que corren un riesgo. ¡Cometa, a las 2.00! No sé qué significa, tengo reloj digital. ¿Qué hace la foto de mi esposa en tu pantalla de control? Cambio. Yada, 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 yada. Cambio. No hay donde atar mi cometa, y olvidé mi bufanda. ¡Bingo! Estoy viendo una colisión de 12 autos, una parrillada en una azotea, y... ¡No puede ser! ¡Una caja cometa! ¡Aaah! Bueno, al menos es una hermosa noche. Estoy vivo, y parchado. Fin de la historia. De hecho, hay un poco más. ¡Ay, caramba! Lo siento. Era la única forma de prolongar la vida de Bart por un año, reduciendo la tuya a 30. Creí que iba a donar sangre. Así es, junto con linfa, líquido espinal y todos los accesorios. Pero, Lisa, tu cerebro tiene el control completo. ¿Y puedo hacer lo que quiera con la cabeza de Bart? ¡Ay, no! ¡Estrangúlame ahora, gordo! ¡Pequeño demonio! ¡Yo te enseñaré a hacer historia médica! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Ay, todo bien! ¡Oh! Oye, niño, como ya no necesitas tu dormitorio, por fin tendré mi guarida de hombre. ¡Mi guarida! ¡Todos son bienvenidos a mi guarida! No se permite, niñas. Ni niños pegados a niñas. Hice todo para acomodar a su estudiante con capacidades especiales. ¡Quedó listo! ¡Listo! Y en conclusión, lo que mostraré es esto. Excelente, Lisa. Tienes diez. Bart, tu turno. Bueno, yo iba a mostrar que estoy cosido en el cuerpo de Lisa. Derivado y repetitivo. Tienes cinco. ¡Ay, no! Bart, yo esperaba más de una cabeza de cuarto grado. ¡Los rotos en dirección equivocada! ¡Eso es lo que yo iba a mostrar! Bart, Lisa, temo que tendrán que estar juntos durante un largo tiempo.